Exactamente, porque hoy, un día como hoy, se está cumpliendo un año de lo que, a ver, mucho tuvo que ver el hincha de Colón, el asociado pero el hincha en general, en un cambio de timón a lo que fue la nefasta gestión del ex presidente del Club Atlético Colón, donde bueno, derivó en algo que no es usual, donde realmente el hincha recupere lo que tanto daño le había hecho la institución. Pero vamos a ver, antes de recibir alguno de los hinchas, sabaleros, que hoy también se van a estar autoconvocando para recordar ese día. Vamos a ver precisamente el clip de lo que pasaba en esos días, pero hace un año atrás. Como yo algún día dije, cuando me tocó ser presidente del club, eso lo primero que tengo que hacer es no defraudar a los míos, los míos son mis amigos, los primeros mis amigos, mi familia y después los hinchas. Me afecta la hipocresía, porque me afecta la deshonestidad, me afecta la hipocresía. Porque a mí me afecta la deshonestidad. Que todo esto es una locura. Yo vengo a cambiar con errores, con dificultades, con equivocaciones, con críticas positivas y negativas. Yo decididamente vine a cambiar la historia de Colón y la voy a cambiar a la historia de Colón. La voy a cambiar contra vientos y marea la voy a cambiar mi historia de Colón. Y lo que me sobran son pelotas para cambiar ahora. Y en los momentos más difíciles y donde más fuerte me pongo, en los momentos donde triunfamos, disfruto, me tomo un vino, disfruto con los míos, pero no me vuelvo loco. Yo tengo honestidad intelectual. Toda mi vida fui así. Yo tengo honestidad intelectual. Tengo convicciones. Me puedo equivocar. No soy soberbio. Me puedo equivocar. No soy soberbio. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Es así como cantaban ahí algunos de los hinchas, ¿no? El Club de los Socios. Y parte de ellos que hoy están aquí también fueron aquellos que pasaron una noche, ¿no? Y dieron el puntapié inicial junto a mucha gente, pero no todos podían estar allí dentro de la sede, pero parte de ellos, ahí lo vemos, Ricardo, Rodrigo, también José, que en este caso... Nano, Nano, bueno, conocido Nano. Exactamente de que estuvieron parte de lo que fueron, en definitiva, todo esto, ¿no? Que derivó en sacar. Es algo que no se podía hacer mucho tiempo, sacar. Y qué pasa un año y recordar, digo, la palabra, este personaje que sin duda quedó en la historia, ¿no? Eso sí lo cumplió, porque quedó en la historia como el peor presidente, ¿no? De una institución del fútbol argentino. Sin duda, Rodrigo, vos fuiste parte de los que estuvieron ahí, ¿no? Sí, los tres fuimos parte del grupo que le tocó ingresar ese día a la sede del club, a la instalación de nuestra institución. Después, bueno, de varios tiempos de ir pensando la posibilidad de hacer esto, porque en realidad ya habíamos agotado todas las instancias estatutarias previas, haciendo, bueno, pedidos de informes, solicitando, preguntando, y siempre nos encontramos, bueno, con la misma cara de este señor Germán Lerche, que como vimos acá, seguía hasta último momento con un club convulsionado socialmente, porque la gente se estaba manifestando en la calle, y él seguía diciendo que estaba más firme que nunca. Así que, bueno, siempre nos encontramos con esa soberbia, y siempre nos encontramos sin ningún tipo de respuesta. Y cada vez se hacía más insostenible la situación de que estaba un club que se estaba vaciando institucionalmente, y que se estaban viendo ya toda esta falencia, afectando a lo económico y financiero, que hizo que fue algo, digamos, de lo que terminó detonando la bomba, que fue realmente cuando los jugadores decidieron no salir de la cancha por falta de pago de su haberes. Y también, por el otro lado, que no entraba la pelotita. Fue el comienzo, digamos, del fin que marcó nuestro descenso también a la segunda categoría, que si bien se hizo un torneo espectacular, el semestre pasado no alcanzó, igualmente, ¿no? Por más que no hayan, además, sacado los nueve puntos esos en los escritorios. Nos tocó a nosotros, digamos, porque era nuestra responsabilidad histórica. Éramos compañeros que nos conocemos, bueno, nosotros dos éramos miembros en ese entonces de lo que es la Peña del Barrio El Pozo. Sergio también, otro amigo que lo hemos conocido en los kilómetros de hacer de cancha a cancha, de ciudad en ciudad. Y que, bueno, nos fuimos contagiando de este fenómeno que fueron las Peñas Sabaleras, que generaron todo un renacimiento de la vida social de nuestra institución, que estaba muerta también en ese sentido. Que también, bueno, fundó, junto a otros compañeros, la Peña del Barrio Roma. Y como estábamos organizando y estábamos, digamos, viviendo a Colón de lunes a lunes, no solamente ya cuando íbamos a la cancha, fue que, bueno, éramos nosotros, no había más gente, digamos. Era la gente de las Peñas, la gente de agrupaciones, mucha gente también de las filiales que se fue sumando a la lucha después de ir discutiendo y debatiendo esto durante mucho tiempo. También muchos socios autoconvocados e hinchas autoconvocados que no se encontraron orgánicamente en algún sector, pero, bueno, los conocíamos de la cancha, de la tribuna o en la misma calle cuando fueron las primeras protestas. Y, bueno, decidimos eso, ir al club a exigir tres puntos que no estaban ya dispuestos a negociarse porque creíamos que habíamos llegado a una situación que era irreversible. Nos encontramos, bueno, con un club hallado, cerrado, sin actividades de índole deportiva y social dentro de nuestra institución, lo cual era sumamente grave. Y con una presencia policial por dentro que nos impedía el acceso a nosotros, que éramos los socios, los verdaderos dueños de nuestra institución, ¿no? Y, bueno, después de una media hora de discusiones con el personal administrativo de ahí del lugar, el único que se encontraba, llegamos a poder reunirnos con Rubén Moncadata, que al principio quería hablar con tres o cuatro de uno más referente, a lo cual nosotros, digamos, pedimos que, por favor, el número sea mayor. Bueno, llegamos al número que éramos alrededor de 20 personas dentro del club y le planteábamos los tres puntos que ya no estábamos dispuestos a negociar, que era el pedido de la renuncia de toda la comisión directiva, no solo de uno o dos de los cabecillas, sino de todos, porque creíamos que todos estaban, por acción o omisión, siendo cómplices de esta situación. El segundo pedido, bueno, el llamado lógico a elecciones en un plazo no mayor a 60 días, porque veíamos también esta situación deportiva y financiera que tampoco, digamos, nos era conveniente dilatar mucho los tiempos. Y el tercer pedido, digamos, era la apertura de las instalaciones del club para un plenario general, una asamblea extraordinaria, donde los socios digan cuál va a ser el rumbo a seguir. Ante la respuesta negativa, que nos patearon la pelota, obviamente, que lo tenían que hablar con sus padres de relación directiva, es que, bueno, llegamos a la decisión en una asamblea entre los compañeros que estábamos dentro del club, junto a los 300 o 400 personas que estaban por fuera y que no habían podido ingresar a esa reunión. Tomamos la decisión de quedarnos dentro del club, no salir hasta no tener una respuesta, sea positiva sí o sí. Y, bueno, lo que fue ese 23 de octubre, que se recuerda hoy en día como la toma simbólica de las instalaciones del club, donde el hincha participa activamente, digamos. No se recuerda tanto lo mal de cómo se llevó a esa situación, sino cómo el hincha se despertó y actuó en pos del beneficio de nuestra institución. Algo tan necesario, no solamente a nivel institucional, sino, en realidad, a nivel sociedad. Y hoy, ¿cómo recuerdan ese momento y ser parte, digamos, entre comillas, entre comillas no, de la historia, ustedes que estuvieron dentro, pero acompañados con mucha gente afuera, porque fueron varias también convocatorias que tuvo el hincha. Sí, ahí había una canción que se cantaba, que se vayan todos y que no queden yendo solos. Se fueron todos y quedaron más de 30.000, digamos. Algunos que van a la cancha y otros tantos que también son hinchas de Colón. Yo creo que eso es lo importante de recordar esta fecha hoy. Aquel 23 de octubre, como decía Rodrigo, fue la participación del hincha. Hoy estamos acá atrás, pero otra vez vuelvo a lo mismo, puede haber 30.000, no van a entrar a este estudio. Y es recordar esa fecha y que sea simbólica, no para eso que estuvimos ahí, no para lo que estamos ahora o están, de alguna manera u otra participando en la vida activa, sino para lo que vendrán, ¿no? Para que siempre se queden claros de que la participación es fundamental. En todos los ámbitos, siempre te dicen no participes, no vayas, ¿para qué te va a hacer mala sangre? Nosotros alentamos, se dice en el mundo del fútbol, los dirigentes pasan. Es importante participar y eso creo que es lo fundamental de esta fecha simbólica, que quede para los que vienen. Ricardo, ¿y hoy cómo recuerdan ese año, donde ha cambiado muchísimo lo que era la hegemonía del club, digamos, gobernada por este señor, donde decía la soberbia, pero no la palabra, creo que significa una gestión nefasta de este tipo tan soberbio que hizo tanto desastre, con color, ¿no? Bueno, hoy hacemos un acto en recordación, la comisión directiva organiza un acto en la puerta, el de la sede social, donde se hará colocación de una placa recordatoria de aquel 23 de octubre, que lo denominamos Día de la Recuperación de los Derechos del Socio dentro de una institución social, ¿no? Así que va a haber, se convocará las peñas, la agrupación, la gente en general se lo convoca, que a partir de las 7 de la tarde, 19 horas, está previsto el acto. Les voy a hacer una pregunta, muchachos, porque yo quiero, lo veo de afuera, yo soy tatengue, digamos, pero esto fue magistral, digamos, la movida que hicieron ustedes, me hacen señalos, la cuestión, digamos, de recuperación de una institución, en cualquiera, ¿no? sea un club, sea cualquier institución, digamos, hoy de bien público, ¿no? Tenga que sea el Poder Judicial, sea el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, digo, ustedes marcaron la historia del club. Ahora, esa historia, ¿qué piensan ustedes ahora ya a lo lejos? Si hubiera entrado, vos dijiste, no entraba la pelotita, si hubiera entrado la pelotita, ¿cómo verían a un año hoy? ¿Estaría Lerche todavía? Yo no sé si estaría, o sea, estamos hablando sobre su puesto, sería muy complicado decirlo. Yo creo que, a diferencia de los seis años anteriores, de la gestión Lerche, digamos, donde la pelotita tampoco era que ingresaba, porque hay que ser sinceros, no hubo grandes logros deportivos, fue más bien toda una presentación, una fachada muy linda, pero en realidad, en el logro deportivo, hay que ser sincero, Colón, la mejor campaña de la era Lerche, si no me equivoco, fue la de Mario Secua, ¿puede ser? En cantidad de puntos, pero en el logro también deportivo, no se ha llegado demasiado lejos, en la participación de las copas, tampoco se ha llegado más de una primera fase, entonces, tampoco en lo deportivo, digamos, hay que decir que ahora, porque no entró la pelotita, uno lo tiene muy presente, y por eso, en realidad, conmemora este día, por la participación del hincha. Hoy, cuando arranqué a hablar, le dije esto de lo que fue el fenómeno de las peñas, porque en realidad, le dio un golpe ahí, a lo que era la vida social del club, que estaba prácticamente acéfala. Sí, más allá de los dirigentes, porque viste que, surgieron un montón de dirigentes, de agrupaciones, etcétera, pero lo de las peñas fue, algo, como dicen en la política, algo de efervescencia espontánea. Sí, en realidad fue, no tan espontánea, fue más bien pensada, nosotros, bueno, como voy a decir, nosotros, que podemos llegar a ser ejemplo de lucha para el resto de las instituciones, el fenómeno de las peñas, en realidad, viene también mamado del fenómeno de las peñas en el club atlético de Nanus, que es un club con una vida social impresionante, que hoy en día, tiene menos hincha que Colón, pero tiene prácticamente el doble de socios. Y eso es lo que mantiene, una infraestructura increíble, que tiene una vida cultural impresionante, tiene una vida educativa, digamos, que cumple con, desde la primaria, jardín de infantes, secundaria, sostiene eso, digamos, vemos como las instituciones se fortalecen, gracias a la base, a la base de sus socios, nosotros vamos en eso, por eso organizamos, por eso fuimos a cada barrio, hoy en día estamos con más de 15 peñas, digamos, porque le apuntamos eso, digamos, además del arraigo que uno siente, por la institución, por el fútbol, además del arraigo que vos tenés con la barriada, y bueno, eso te hace por ahí organizarte mucho más simple, y nosotros pensamos en eso, en tener el espacio y la excusa para pensar a Colón un día más, además de lo que iba a la tribuna, entonces eso es lo que empezó a suceder, además que no entraba la pelotita, había un hincho de, estaba viviendo Colón, más días a la semana que solamente eso que nos presentaban, que eran 90 minutos adentro de una tribuna, digamos, a Colón no estábamos pensando otro día de la semana más, en realidad estábamos pensando lo de luna a luna, porque hay peña en la ciudad, de luna a luna, están invitados cuando quieran participar, en todos los barrios de la ciudad, por ende se charlaba Colón, qué era lo que sucedía, por qué pasaba, y eso generó, digamos, un laburo de base. Y ha crecido la masa societaria también. Y eso es lo que, bueno, las peñas cumplieron un rol también bastante fundamental en eso, lo que fue la campaña societaria, las peñas cumplían ese nexo entre los barrios. Debe estar en 22, por ahí, creo que está en cantidad de socios. Un poquito más capaz. Si no me equivoco, bueno, las peñas nosotros teníamos la potestad de asociar gente, de acercar gente de los barrios hacia otro club. Se movían por toda la ciudad, por toda la ciudad, incluso por otras localidades. Claro, además de lo que fue eso. ¿Qué expectativas tienen ustedes de la justicia con respecto a este caso en particular? ¿Qué expectativas tienen? ¿Ven que hay muchas trabas, digamos, como para que se termine... A ver, yo si le pregunto al unísono me van a decir quiero que estén ganas. No voy a voler, y el resto de la comisión, no sé, o sea, ahora, ¿qué expectativas tienen de la justicia? Porque entonces se lo preguntan hoy a todo el mundo por la inseguridad, por los casos, digamos, de violencia. Ahora, ustedes, como hinchas, con este caso emblemático que es el de Lerche y compañía, ¿qué expectativas tienen de esta justicia? Nunca creemos nosotros y nunca en la historia un dirigente fue en cana, digamos, obviamente es nuestro anhelo, pero con el hecho de que ya se tenga que presentar un abogado, con el hecho de que el vicepresidente, el segundo de la comisión delictiva anterior, haya tenido que ir a tribunales, es, para nosotros, simbólicamente, volvemos a lo mismo, algo muy importante. La gente se creía impune, no solamente por el actuar de ellos, sino por las complicidades que tenía, tanto de gestiones municipales, de gestión nacional a nivel AFA, de medios locales y extranjeros, que todavía la sigue teniendo en algunos medios locales. Creo que ahora verlo así, escondido por todo lado, a todos, no verlo directamente. O sea, el abogado de Lerche dice que tiene una prisión domiciliaria de hecho. Exactamente. Porque no puede salir de la que es su casa del paso. La condena social a la que él mismo se impuso, ¿no? Que no es la que él decía, que él podía estar tranquilo. Sí, que él podía tomar su vino. En los momentos de crisis se tomaba un vino. Es importante el hecho de que tanto el hincha, tanto externo, como la participación de la actual comisión directiva como querellante, la participación del socio en el momento en que se transforma el club como querellante, con la movilización a tribunales, por parte de todos los sectores. Yo creo que eso es lo fundamental y vamos a ser muy redundantes en eso porque no se ve. No se ve en ningún ámbito el hecho de la participación del hincha. Siempre estamos como un mal. ¿Quieren que lo diga también de la verdad en frente? La verdad que tengo una envidia sana no tanto como Tatengue, o sea, no solamente como Tatengue, sino como ciudadano por lo que generaron y me parece que tendrían que ser ejemplo para las movilizaciones que se generan para la búsqueda de justicia. Ustedes, digamos que son los verdaderos soberanos, digamos, dueños del club, rajaron a un tipo y a toda su comisión directiva. Digo, hay veces que acá en la sociedad tan injusta que vivimos y cuando las instituciones no funcionan en este pedido de justicia que yo le digo, digamos, que se traslada a otro ámbito, la sociedad por ahí los ve tan atomizados, digamos, una marcha de las Madres del Dolor, otra marcha, digamos, de los familiares de víctimas, otra marcha por otro lado. En vez de juntarse todos y agarrar y hacer una buena marcha, como hicieron en aquel momento, que era, se paralizaron la ciudad de Santa Fe. Esto, digamos, me parece que es un ejemplo válido y que me putee y que me putee directamente, porque ahí te putean, digamos, por cualquier cosa. La gente necesita reclamar y salir a la calle para reclamar ante las injusticias y me parece válido lo que hicimos. Te doy un ejemplo, la ciudad... Hoy en día que vienen a regular los piquetes, ¿no? Te doy un ejemplo, la ciudad, nosotros, yo de Barrio Roma, vos también soy de Barrio Roma, no hemos inundado, 70.000 personas aproximadamente, un poco más, se han inundado directamente. 130.000 personas. No, 130.000 personas, 70.000 directas. Y la movilización más grande yo he ido a todo. Vos también creo que has ido, has sido de 3.000 personas en fechas simbólicas fundamentales. Las primeras. Las primeras, después a los 10 años, el año pasado. Hoy son 100 personas, digamos, van a lo sumo. que la movilización nuestra también va a eso, es lo que estabas diciendo vos y creo que es lo que venimos a remarcar. Es la participación constante, que no te... Porque no creo que sea algo también que salga de la gente el no participar, sino que lo llevan a eso, con el no te metas, no esto para unos pocos. Hay mucha gente y esto me hago cargo de lo que digo también de los medios de comunicación. Hay mucha gente que le molesta a la gente en la calle. Le sale el facho de adentro, ¿no? O sea, le molesta a la gente en la calle. Le molesta a los dirigentes políticos, a algunos dirigentes empresariales y sobre todo a algunos medios de comunicación. Le molesta a la gente en la calle que reclamen. Si tenemos todos derechos a reclamar, ¿por qué no podemos reclamar? Siempre y cuando no sea en beneficio de eso también. O porque por ahí no le molesta tanto. Pero en ese momento nos encontramos, como decía Rodrigo, con las puertas cerradas del club. Cerradas las puertas físicamente y cerradas por todos lados con los medios de comunicación, con el apoyo de las fuerzas policiales por parte de ese negocio raro que han tenido con el gobierno municipal en el caso de la Copa Libertadores. No nos olvidemos de eso tampoco. El aparato mediático que generaba un cerco de la deformación de lo que realmente sucedía en nuestra institución y que vendía toda esa fachada, esos espejitos de colores que, bueno, lo sostuvieron a Lerche durante tres gestiones consecutivas. Eso también hay que hacer un revisionismo histórico, digamos, de realmente lo que sucedió. No fue solamente la figura de Lerche, Moncagata y compañía. En realidad hubo, digamos, todo un espectro que se vio beneficiado con el basamiento de nuestro club. Sea ex dirigente, representante como lo que hoy volvemos a ver en nuestra institución. Creo que otras cosas también para tener en cuenta. Ex futbolistas, grandes personajes que los presentan como nuestros ídolos que vivieron y se enriquecieron a costillas del basamiento de nuestro club. Un montón de gente, en realidad. Bueno, lo que estábamos diciendo, el aparato mediático de acá de la ciudad que vendía Colón como un club modelo y hablo en realidad de aquellos que ponen realmente agenda los medios hegemónicos. Por ahí no los quiero nombrar, capaz que los arruinamos ustedes, no sé el trato que tienen. No hay problema. Pero bueno, cada uno sabe en la comunidad política cada uno sabe quién es quién. No te haga drama. Y bueno, eso también estamos cumpliendo y también en parte la condena social que por lo menos seguramente no lo vamos a poder llevar en cana a los capelletti, a los cruz, pero la condena social la van a tener porque ellos fueron quienes, hasta como ustedes estaban mostrando ahí con esas grabaciones, fueron quienes le seguían tirando centro para que el archo se siga defendiendo en esas épocas. Bueno, le queremos agradecer y nosotros, bueno, de este lado obviamente queríamos tenerlo a ustedes que eran los verdaderos protagonistas. Hemos estado en varias de esas manifestaciones ahí con la camarita y siempre mostrando por eso, bueno, hoy hablaba también con Carlitos Sanés y otro gran personaje. Exactamente. Y bueno, uno los conoce y por ahí siempre de este lado está la manera de demostrar por lo menos de mi parte y la gente de ATP también de estar siempre con el hincha mostrando porque realmente son los verdaderos protagonistas y uno por ahí tiene la tranquilidad también. Estoy viendo un personaje que me parece que lo conozco más de chiquito, que se dejó el pelo bastante largo. Exactamente. Antes jugaba bien al fútbol. Otro actor de Barrio Roma. Otro de la vez, exactamente. Barrio Roma al mundo. Sí, todos los caminos conducen a Roma. Todos conducen a Roma. El pelo largo, el amigo. Bueno, no se queda atrás del pozo que también somos tres. pero bueno. La municipalidad se estaría tratando a Barrio Roma y eso es así. Por ahí el consejo lo llevamos al pozo y quedamos bien en este caso. Pero bueno. Está complicado el consejo y barrio el pozo. Muchachos, muchas gracias por estar. Felicito y es heroico lo que hicieron. La semana que viene vamos a estar seguramente con el tema de los murales porque es otro de los temas también que lo vamos a estar mostrando también porque es bueno cuando el hincha hace cosas no buenas para el club. Muchas veces son castigados, ¿no? A veces con razón. Sí, sí. Cuando hacen cosas malas. Y que vuelva el clásico en primera. Eso sería. Ojalá. Eso cambia también a la ciudad de Santa Fe. Sería ideal que sigan saliendo más de estas noticias porque generalmente sale solamente cuando el hincha le sale ese costado violento y que este tipo de cuestiones que salgan mal a la luz como bueno la cuestioneta del mural y la que es la participación del hincha realmente apoyando a la institución. Y todo el mundo colón activo. Eso es importante. Eso es importante. Muy bien. Gracias. Gracias a los tres. A ustedes. Vamos a...